Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Urugueser, mi nombre es Martín y hoy vamos a estar jugando al Geogueser nuevamente, mapas de Sudamérica, esta vez le toca a Perú, si no vieron los videos anteriores van a estar en la descripción, también van a aparecer por acá, así que si quieren ver esos videos después que ven este, ya saben dónde están. Bien, como dice acá la gente de Geogueser, Perú, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, es la ciudad perdida de Machu Picchu, que está a 2430 metros sobre el nivel del mar, vamos a arrancar acá, les voy a dejar este link en la descripción del video, con instrucciones también para jugar conmigo, si quieren jugar conmigo de forma más interactiva mientras ven el video. A ver si nos toca una ronda media fácil para empezar, vamos a ver, estamos en medio de un poblado, una población, a ver si encontramos algún cartel que diga dónde estamos, que tengo fe a este, a ver, ahí va, estos son los que me gustan a mí, dice Ministerio de Agricultura, a ver qué dice, horas de control de medición, bloque de riesgo del Valle Pisco, porque región ICA, Valle Pisco, región ICA. Ok, a ver si encontramos Valle Pisco en el mapa, región ICA, eso es una ciudad bastante grande me parece, ¿no? ICA que me parece que está más o menos por acá, a ver si encontramos Valle Pisco, ¿no? Ahí dice Pisco, no sé si será Valle Pisco, no parece ser esta localidad porque me parece que es bastante grande lo que dice Pisco, ahí no, a ver, sí, sin embargo dice Junta de Usuarios Pisco, ¿no? A lo mejor estamos medio lejos de la población en realidad, ¿no? Del poblado, a ver, estamos yendo de este a oeste por acá, con lo que vemos en esta ruta, o de oeste a este, perdón. Así que puede que sea, acá hay una curvatura bastante importante y hay montañas alrededor nuestro también, o sea que hay que prestarle atención a eso. Sabemos que estamos más o menos en esta zona, acá está ICA, a lo mejor es algo por acá, pedaje de cobertura ICA, claro, no, si estamos más cerca vamos a estar más cerca de Pisco, ¿no? Bueno, sin embargo, Valle Pisco me parece que no es justamente el Pisco que vemos ahí. Vamos a ver, está bastante complicado este inicio para tirarlo así al voleo. Me parece que estamos mucho más lejos de lo que es las ciudades, ¿no? Yo diría, por decir, ¿no? Estamos en algún lado. Creo que tienen que aparecer las montañas. Estoy bastante perdido como ustedes ven por acá. Voy a tirarlo por acá a ver qué onda. No creo que estemos ni cerca. Estamos en la otra montaña, hay 4.309 puntos. Nada mal. Para esta primera ronda vamos a seguir adelante a ver qué tal nos va. Bueno, nos dejaron en una ciudad, eso está bueno. No sé si será Lima. A lo mejor no. A lo mejor es otra ciudad media grande de Perú. Pero bueno, vamos a buscar más información acá. Voy a ir por esta calle. Estoy avanzando bastante rápido. No. No. A ver. ¿Qué dice acá? Municipalidad metropolitana de Lima. O sea que estamos en Lima. Hay que ver en qué parte de Lima estamos porque Lima es gigantesco. Callao me parece ese nombre de la calle. Callao, esa de ahí. A ver qué dice acá. Velocidad máxima. Está viendo a ver despacio lo que decía había. Hay un bus pero no creo que lo alcancemos. Aparte parece ser un bus turístico no un bus de la ciudad. Me parece el nombre de esta calle justamente de acá. Que va de este a oeste o medio sureste o en realidad. Se llama Callao. Voy a ver si encuentro más información sobre dónde estamos. A ver si encuentro el nombre de esta calle de acá. Voy a ir. Me parece dice termina la calle. Voy a ir por acá. A ver. A ver si mejoramos esa primera ronda. En la que elegí la ruta incorrecta. Pero por lo menos estábamos en la región. Que era, ¿no? A ver qué dice acá. Voy a arrojar residuos. Miente. Ok. A ver, a ver. La chance de encontrar acá llega a Callao va a ser bastante difícil, ¿no? No me parece que estemos en una zona media céntrica, pero yo qué sé. Lima, lamentablemente no he estado nunca en Lima. Así que no sé decir. Acá hay una calle bastante importante, bastante grande. Vamos a ver si encontramos. En general, Junior Carniete. Esa es la calle, me parece, que es en la que estamos, Junior Carriete, en la que nos dejaron. A ver si encontramos el nombre de esta calle grande. A ver si avanza un poco por acá. Si quiere colaborar el amigo, llego a hacer. A ver si veo cartel. Avenida Emancipación. Ok, voy a buscar en Perú Avenida Emancipación, que parece ser una avenida bastante grande. Va de norte a sur. En Lima, perdón. No, en Perú. Bueno, es en Perú. Ustedes ya me entendieron. Y si tardo bastante, como ustedes ya saben, lo acelero. Bueno, después de buscar muchísimo, la verdad que llegué a dos conclusiones. Una es que Lima es giganteca. Y dos es que no puedo mostrar Avenida Emancipación o Cañete. Así que voy a cliquear más o menos por acá. A ver. Donde encuentres más o menos una avenida que va por ahí. A ver. A ver qué onda. Qué tan lejos estábamos. Estamos más hacia el centro de Lima, en realidad. Por lo que vemos ahí. 8.9 kilómetros. 4.794 puntos. No, no fue nada mal. Vamos a seguir adelante. A ver dónde nos toca nuevamente. Otra vez en una ciudad. No sé si estaremos en Lima nuevamente. Me parece que no. Católica que dice Callao, ¿no? Ahí decía. A ver. Hay una calle bastante grande. Tenemos una plaza bastante grande también. Bastante bonita. A ver. A ver si encontramos algún cartel que nos diga dónde estamos. Municipalidad provincial de... Asca o Masca. Nasca puede que sea también, ¿no? No veo muy bien. A ver. Nasca, ok. Ah, Nasca. Nasca no son unas... No son unos... Tipo unas marcas que hay en la tierra, ¿no? Me parece que sí. De Nasca, ¿no? Nasca. Ok. Vamos a ver si encontramos Nasca en el mapa. Bastante lindo parece estar. Especialmente acá está... Este monumento, este parque que hay acá. Bastante bonito. A ver si hay algún cartel más grande acá. Estamos seguros que estamos en la municipalidad de Nasca. Que es lo que tengo que buscar en el mapa. Ahora hay que saber más o menos dónde está encontrarlo. Pero mientras hago eso lo acelero. Así no perdemos tanto tiempo. Como pasó en la ronda anterior. Encontramos Nasca. Me parece que estamos en una calle media principal. Vamos a ver si encontramos este monumento, esta plaza por acá. Volver el punto de inicio. También sabemos que está la municipalidad provincial de ahí. Así que vamos a buscarla esa en el mapa. Nuevamente, si tardo bastante en encontrarla. Ustedes ya saben. Lo acelero. Bueno, me parece que estamos acá. Porque ahí está una iglesia. Ahí está Farmacia Valeria. Así que vamos a ponerlo más o menos acá. Encontramos. Acá está la plaza esa en la que yo estaba fascinado. Así que a ver qué tan cerca estuvimos. Dos metros. Puntaje perfecto. Estábamos al lado en medio de la calle. Nunca le vamos a invocar. O sea, hasta el día de hoy no he visto a nadie invocarle exactamente en el punto correcto. Pero bueno, esa ronda fue bastante buena. Así que vamos a ver qué nos depara en esta. Sé que no pudieron haberlo hecho mejor que yo. A lo mejor lo hicieron igual que yo en esa. Pero díganme en los comentarios cómo les va. Seguramente ganaron más puntos que yo en las primeras dos rondas. A ver si les va mejor que a mí. En el juego. A ver qué dice acá. Albert Einstein. Acá hay un escudo. Me parece que esto es una escuela. No. A ver acá. Respuesta. Servicio. Diesel. Nissan. Submecánico. Vamos a ir por esta calle. Media principal. Yo siempre digo calle principal. Cuando hay una calle media angosta. A lo mejor ni siquiera es una calle principal. Pero. Se me encanta. Decirles eso. Bernardo. Un alcalde. Está bien. No sé si en esta dirección o en la otra. Me parece en esta. Se acaba. Me parece. La calle no. A ver. Entendimiento. Cuiriano. Cuirano. No sé si será esa la zona en la que estamos. Regional. Con regional. Vamos a seguir adelante. A ver si encuentro algo más. Algo que nos diga dónde estamos. Por ahora estoy. Perdido. Lo único que vi ahí. Que me pueda. Sonar de algo. Es puirano. Pero. No. No tengo ni idea. Si será. Lo correcto no. A ver. Acá. Esto. A ver qué dice acá. No. Frenos. Rueda. Bastantes mecánicos en la zona. Estoy tratando a ver si encuentro más. Carteles o algo. Acá hay un parque. No. A ver ahí. A ver. También. Yamaha. Diseñador. Ok. Seguimos con bastantes mecánicos. Cosas de auto. Por lo que vemos acá. Grifo Curo. Estación de servicios. No creo que diga la localidad. Bienvenidos. Grifo Curo. No. Avisar a la localidad. Voy a seguir avanzando. Un poco más por acá. Y si no. Bueno. Voy a volver a. A ver. A ver. A ver. No. Está bien. Se ve que se venden muchos autos. Se arreglan muchos autos. En esta área. Donde estamos acá. Se fuerza. Popular. Original. Por la defensa de la bahía. Ok. Estamos medio cerca. Entonces. De una bahía. Algo. Sí. Me parece que sí. Vamos a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando. No sé por qué siempre hablo en plural. Tengo que tener personalidades múltiples. Siempre digo vamos. A ver. Marca uno. Valentín. Santos es. Ni idea. Ni idea de dónde estamos. De verdad. Ni idea de dónde estamos. Tengo ni idea. Sechura. Sechura. ¿No? Ya lo había visto en el cartel anterior. Sechura. A lo mejor ese es el nombre de. La ciudad. Sechura. Bienvenidos al. Pescador. Rumbo a ver eso. Santos. Capacidad de gestión. Santos. Acá el día. Acá el de que. Sechura se merece. Me parece. Dice. Sechura. Sí. Bueno. Vamos a buscar. Sechura en el mapa. A ver qué. Dónde estará. Volvemos al punto de inicio. Un poco para acá. Hay. Una torre de agua. Me parece. Ahí no. Bueno. Vamos a buscar. Sechura. En el mapa. A ver si lo encontramos. En Perú. Como siempre. Lo acelero. Distrito de Sechura. Está buscando más o menos. Cerca del océano. Porque. Ahí es. Decía. El cartel de. Algo de la bahía. A ver si encontramos. Parece que ser. Que hay. Eso es. Esa mentira. A ver si encontramos. Dónde estamos. No creo que aparezca. La torre de agua. Esa. Que vimos. Pero por lo menos. Vamos a cliquear. Más o menos por acá. Más o menos por acá. A ver. En esta zona. A ver que tan cerca estábamos. No estábamos tan lejos. 681 metros. Perdimos nada más que 16 puntos. Estábamos más. Hacia. El centro de la ciudad. Como ven acá. Seguramente. Esta sea la torre de agua. Que vi. En. El mapa. Bueno. Vamos a seguir adelante. La última ronda. La verdad que nada mal. El mapa de Perú. Por ahora. En el puntaje. Dígame. Si hicieron más puntos. Que yo. Por ahora. O al final. Acá vemos. Me parece que ese es. El océano pacífico. Sin lugar a dudas. Estamos sobre una ruta. Sobre el océano pacífico. Y a ver. Que encontramos. A ver si. Voy a seguir avanzando. Me parece. Por acá. Puede que haya. Algo de urbanización. Alguna. Construcción o algo. A lo mejor no. Pero voy a arrancar por acá primero. Ahí hay un cartel. Y espero que sea uno de esos carteles. Lo que me gusta. Lo que dice. Exactamente. Donde estamos. Municipalidad distrital. De verdad. Estoy todo trancado. Municipalidad distrital. De ITE. Estoy más trancado. Que el mago mío. Que estoy yendo por cualquier lado. Ok. Estamos. En ITE. No sé dónde estar. Será ITE. Pero bueno. Sabemos que está sobre la costa. Hay una curvatura bastante importante. Y la ruta esta. Está yendo de. Más o menos. Sureste a noroeste. Me parece. Acá ya estamos directamente. Casi. De norte a sur. En esa curvatura. La vimos más o menos. De sureste a este. Bastante. Bastante lindo. La vista acá. Con el mar. Con el océano. No perdón. A la. Derecha nuestra. En este momento. Que estamos. Conduciendo en esta dirección. Bueno. Estoy a punto de ir al mapa. A ver. Si encuentro. Municipalidad de ITE. Ahí. Pero voy a seguir avanzando. Un poquito por acá. Después voy a volver al punto de inicio. Me parece allá. Hay. Una ciudad o algo. No. No. Son. Un par de casas. Nada más. ¿Por qué no? Sí. Es tipo. Un barrio. Me parece. Que están construyendo. Creo que. Hay más ciudades. Pero están mucho más lejos. Voy a volver al punto de inicio. Voy a ir en la otra dirección. A la que fuimos. Nada más. Por ir. Y. Si no. Ya directamente. Voy a buscar. ITE. En el mapa. A ver si nos encontramos acá. Directamente estamos yendo. De este a oeste. La ruta. Y el mar. Sigue. Hacia. La. Izquierda de nosotros. ¿No? Así que. Bueno. Más o menos. Eso puede ser. Una. Buena forma de buscarlo. Vamos con la ruta. Vaya de este a oeste. Ahí veo un cartel. Me pasé. Playa Arena Blanca. Ok. Vamos a buscar. Vamos a buscar eso. Vamos a buscar. En Municipalidad de ITE. Y Playa Arena Blanca. Sé que. La ruta que tengo que buscar. Va a tener que ser más o menos. Hacia así. O sea. Yendo. Hacia acá. Por ejemplo. Por acá. Puede. Puede que sea. Así que vamos a buscarlo. Como siempre. Si tardo mucho. Lo acelero. Así que. No perdemos tanto tiempo. Bueno. Como ven acá. Encontré. La Municipalidad de ITE. Ahora voy a tratar de encontrar. Playa Arena Blanca. A ver si estamos. Acá está. Playa Brava. Ahí es casi. Sedán de bomba. Uno. Afuera. No sé si escucharon. Pero voy a ver si encuentro acá. Sí. Tiene que ser más. Más o menos. Porque ahí ya está. El distrito de Hilo. No sé si encontraré. Playa Arena Blanca. Pero ahí está. Playa Brava. Mirador. Meres de ITE. Playa Meca. Ponte Grau. Acá ya me parece. Me estoy yendo más o menos. De. La Municipalidad. Playa Jardín. Playa Mesa. Playa Brava. Playa Toro. Los baños. Y tampoco vemos. Como es. Una ciudad. Un bañario ahí. Así que. Yo qué sé. Vamos a clicar. Más o menos. Porque acá hay una curva. Playa Arena Blanca. Ahí. Perfecto. Bueno. Vamos a volver al punto de inicio. A ver qué tan cerca estamos de esa curva. Esa curvatura. Estamos saliendo de una curvatura. Y hay un puente también. ¿No? Así que diría yo. Más o menos. A ver qué tan. Estamos más o menos por acá. Me parece. Me parece. A ver. Si yo diría. Que estamos acá. Justamente en el puente. A ver. Qué tan cerca estoy. Uf. Estaba un poquito más pasando el puente. Perdió 8 puntos. Pero en realidad. ¿Sabes qué? Me quedo con eso. Mapa bastante difícil. Les voy a decir el de Perú. Pero. 24.079 puntos. Nada mal. Nada mal. Para esta primera vez en Perú. Díganme si les fue mejor en los comentarios. Si jugaron conmigo. Como siempre. Si les gustó el video. Les voy a dejar. Más videos de Geo Gezer. En la descripción. Les voy a pedir un me gusta. Y una suscripción. Como siempre. Porque ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo pronto. Con más videos de Geo Gezer. De FIFA. Y de otros juegos. Chau chau. Yo ahora quiero descansar. Comer asado. Pasarla bien. Gracias. Gracias. Gracias.